...del número de radio, a ver si no atiende. Seguramente que estaba mirando el programa atrás del teléfono, ¿no? Si es que... Ahí lo enganchamos al amigo Dante Adrián Senger. Él es jugador profesional, estuvo en equipo de primera división en la Argentina, estuvo en Europa y bueno, hoy por hoy acá con nosotros, invirtiendo mucho para Miraflores. Ya tenemos comunicación telefónica con el amigo Dante Adrián Senger. Dante querido, ¿cómo estás? Buen día, Mario Pérez de Pasión Deportiva. A ver, ¿nos escuchamos, Dante? Dante, ¿cómo estás? Hola, buen día. Hola, Dante, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿muy bien? ¿Y usted? Bien, la verdad que bien. Antes de arrancar, quiero felicitarte por semejante inversión que seguí haciendo en Miraflores. Anoche estuve ahí en tu complejo, la verdad que muy lindo, y gracias por invertir en nuestra zona, porque no cualquier deportista que ha triunfado en su vida, como profesional en lo deportivo y también en lo económico, ha invertido en nuestra zona. Y vos supiste venir e invertir, y eso da trabajo para también a un montón de gente acá en nuestra zona. Así es que, felicitaciones, amigo. La verdad que hasta me sonrojo. Muchas gracias, Mario. Nunca espera tantas felicitaciones, ¿no? Nada, contento. La verdad que se hizo, sí, una inversión importante, pero sobre todo para los chicos de toda la zona, ¿no? Que por ahí dicen, no, los chicos no tienen oportunidades, ¿no? Se escucha siempre decir a los grandes, pero hay gente que sí, que le mete gana, que le mete garra, que quiere que los chicos crezcan, que quiere que los chicos, digamos, se formen, tanto en el padel como en este caso, o en el fútbol donde uno por ahí está más mechado o entiende más, ¿no? Yo estoy entrenando o ayudando al Club Deportivo Castelli, digamos. Sí. Para mí es casi como un placer hacerlo, digamos. No me cuesta, voy contento, trato de que los chicos mejoren y buscándole la vuelta para que los chicos crezcan en un ambiente tan o como es el deporte. Hoy te estaba escuchando hace un rato, digamos, cuando decía lo del deporte, que es salud. No hay nada más importante para mí que hacer deporte. Ojalá todas las personas entenderían el mensaje y empezarían a... No importa hacer que... Hasta con una caminata de media hora, usted que es profesor de Educación Física, sabrá mejor que nadie. Sí, sí, sí. Así que nada, y la verdad que agradecerte por haber venido a participar del torneo. No lo organicé yo, lo organizé a otras personas, pero siempre estás dispuesto. Cada vez que hay un torneo, siempre estás acá dando vueltas, metiéndoles fichas, hablando, promocionando. Y eso no lo hace cualquiera porque... Gracias. La verdad, no trae un micrófono, pero mover, venir. Usted mejor que nadie sabe que son gastos que hay que hacer, hay que venir hasta Miraflores. Es todo un discurso que hay por atrás que es fácil hablar, pero después hay que hacerlo como lo hace usted. La verdad que felicitaciones y felicitaciones por la final. No se dio ayer, pero fue lindo verlos jugar. Gracias, amigo. La verdad que lo hacemos como vos decís. De la misma manera que vos lo haces de corazón, entrenarlo a los chicos, yo hago esto porque me encanta y amo. Y siempre estoy rodeado de chicos, en mi auto, y llevando gente y compartiendo, y tratando de ser un ejemplo en todo sentido. La verdad que me siento muy bien en Miraflores y en todos los lugares que voy a jugar porque me siento local en todos los lugares. Y anoche veía a la gente de Miraflores que todo el tiempo me aplaudía y me felicitaban. Y bueno, estuvimos mezclados con los pibes, pibes de 19, 17 años. Y la verdad que es un placer, ¿no? Que me lleva, creo que dos y un poquito más doblegado la edad, pero estamos todavía compartiendo con ellos y siendo felices, que es lo más importante. Sí, por supuesto. Lo importante es venir y, primero, compartir. Y obviamente, uno cuando ya empieza a llegar a esa instancia, quiere competir y quiere ganar, como en cualquier deporte de la vida o en cualquier situación. Eso es normal, digamos. Hasta en un torneo de promoción, un torneo de veterano, un torneo de lo que sea, pero ustedes compitiendo con chicos de 18 años, la verdad que hay que sacarse el sombrero y felicitarlos. Gracias. Acá dice Lucho Zoraire, terrible jugador y terrible persona, el vecino. Dice Luchito, está ahí conectado también al programa. La gente que te está mandando saludos a través de la página de Pasión Deportiva. Dante, el jugador profesional, estuviste en estudiante, después te fuiste a Europa. Contame un poquito, porque la gente por ahí dice, ¿con quién está hablando, Marito? Porque hay varias generaciones, hay muchos jóvenes que escuchan Pasión Deportiva. Nosotros hemos llegado a los barrios, al campo, al centro, pero que es difícil llegar con la parte deportiva en el centro. Y bueno, hemos llegado a todos. Tenemos muchísima audiencia. Acá me están saludando, por ejemplo, gente de Buenos Aires. Hola, amigazo. Mario, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo anda la familia? Dice, saludo, un abrazo. Dice el amigo Rolón de Buenos Aires. Gente de Brasil, de Paraguay, de Panamá, de Ecuador, gente que por ahí dictamos cursos y están todos conectados a Pasión Deportiva. Contame un poquito, una síntesis de tu historia deportiva, rapidito, y después vamos a hablar de la inversión que está haciendo Miraflores y Las Canchas y todo lo demás. ¿Te parece, Dante? Sí, sí, por supuesto. No hay ningún problema. Hice dos o tres años de inferiores en Estudios de la Plata. Llegué a jugar gracias a Dios en la primera. Habíamos clasificado justo a Copa Libertadores, Copa Sudamericana, con Mostaza Merlo, que estaba en ese momento. Tuve a Burruchaga, tuve a Bilardo de Tecno, tuve al Cholo Simeone. Después me fui trece años, trece, catorce años, sube en Suiza. Así que, y bueno, después el pago, el viento norte y la tierra me volvieron a atraer, ¿no? Y sobre todo los viejos, que uno también lo extraña. Yo me fui a los diecisiete años, volví a los treinta y seis, treinta y siete, me pasé más de la mitad de la vida afuera, así que se lo debí a ellos. Por ejemplo, ahora, hace una semana estoy trabajando constantemente en Miraflores, vos mismo lo estás diciendo, lo viste, de un día para el otro no se hace, y nada, contento, feliz. Aparte del calor y todo eso, estamos contentos. Y agradecido a Dios todos los días un poquito más. Y sí, escuchando un poco de folclore, ¿no? Porque siempre te veo compartir folclore y te fallé varias veces. Ya voy a ir, ya voy a ir allá en la Valle, en Fortin. Ah, bueno, perdón, perdón que te interrumpa, pero ya te invito para el diecisiete de... El diecisiete. Es más, lo estoy haciendo en vivo, así que no necesito ni hacerlo en privado para el diecisiete de... El sábado diecisiete en el puerto. Otra vez. Los chicos de los Haces y algunos grupos más. Me encanta. Dante, querido amigo, te fallé varias veces, espero poder cumplirte, porque no te quiero decir que sí, porque siempre... No, ya me fallaste tantos años que ya he cumplido. Ya estoy acostumbrado. Me está diciendo, no sé. Voy a tratar de ir de esta, voy a tratar de ir... Yo sé que tengo un compromiso, pero creo que no estoy por ir en ese, estoy por ir en otro, y voy a tratar de ir el diecisiete, justo sábado del diecisiete, pero vamos a ver qué pasa. Encima, me encanta, porque te gusta mucho el folclore, escucha mucho, los hace, Pico Frank, no sé, Lázaro Caballero, un montón de gente más que escuchás siempre, que te veo, que compartís, y que está muy bonito, a mí también me encanta, y por ahí viajamos y nos gusta escuchar y compartimos por ahí en las redes, porque cuando a uno le gusta algo, comparte con los demás. Sí, uno también trata de compartir por los artistas, porque acá tenemos grandes artistas, Mario, digamos, en el sentido. Entonces, qué es mejor que compartir en las redes, hoy las redes se volvieron en una cosa, o la puede volver en positiva, mejor que nadie sabía, o negativa, cada uno la convierte en lo que quiere, yo siempre trato de compartir todo lo positivo que se pueda, como David Gómez, cuando lo escuchaba en los vestuarios en Suiza, o lo vimos los chicos de los Haces, las voces del milenio, que la escuchaba allá en el 2003, cuando estaban estudiantes en la concentración con Bazanta, con Pavone, con todo ello, yo metía la voz del milenio, me decían, ¿de dónde sacaste? Y eran los chicos, digamos, que ponele palito a Simunovic, que un amigo, estaban varios, ¿no? Elima Sarmiento, y bueno, es la forma de que yo encuentro mejor para darle más visibilidad o para que todos tengamos un plus al menos de compartir o de que la gente sepa quién es con esos chicos que a veces cantan tan lindo y que no se los escucha porque quizás no tienen la visibilidad que tendrían que tener. Y sí, yo siempre digo Dante esto, cuando uno está seguro de dónde viene, le marca el destino para dónde vas. Uno tiene que conservar su cultura desde donde nació y va creciendo día a día y aunque esté donde estés no tenés que olvidarte nunca y vos sos un ejemplo de eso. El otro día me decía un amigo acá que vino en el programa y que también hacía programa deportivo y dicen todos los amigos que cuando vas a cambiar tu forma de hablar tan correntinada y le digo es mi cultura es mi raíz amo y lo voy a seguir hablando así y eso pasa lo mismo escucho por ejemplo el otro día en la recepción cantaba estudiantes del interior y mis hijas mi bebé le digo pero es tan grandota y me mandaba ese tema y tenía una gana ahí la recepción imagínate porque uno siempre defiende su cultura ¿no? es así no exactamente exactamente Mario es más uno acentúa más por ahí el acento que tiene uno o la cultura que tiene uno para hacerse notar de dónde viene al que le tocó estar afuera un montón de años sabe lo que es por eso siempre te felicito yo digo más correntino habla mejor es porque más está defendiendo a tu padre donde naciste donde creciste a tu padre a tu abuelo es exactamente así Dante me voy en las vacaciones y los primeros programas que hago después de las vacaciones vuelvo peor pero vuelvo peor pero espectacular para mí porque me encanta hablar así Dante acá dice Rolly Yulan saludos a Adrián de Rolly de Charata te está mandando saludos acá en la página también dice Miguel Sebastián Diet qué grande flaco gran persona que viene de una gran familia un abrazo después dice Luchito Zoraire dice si le cantan a través del vaso Marito se va seguro dice me encanta esa canción dice Lucho si me cantan ese me voy seguro el 17 dice Lucho no justo estaba hablando con Raúl de los ASI me estaba confirmando que estaba en el puerto así que estoy contento por eso también porque los muchachos tampoco se olvidan y eso es importante mantienen la humildad siempre y no hay no hay cosa más linda que que ver a la a la gente humilde triunfar y que sigan manteniendo eso que que digamos todo ¿no? que es el respeto o la tolerancia un montón de cosas que que hacen a las personas dice Dante contame un poquito dos canchas de pádel cuántas canchas de fútbol lo está poniendo todo sintético de Miraflores anoche fui testigo jugué en esa cancha me encantó el tema de fútbol también hoy me mostraste le estás agregando todo si es que contame cómo viene ese proyecto qué más pensás hacer sí sí Mario gracias a Dios pudimos pudimos hacer las dos sintéticos ya están la de la de pádel una cuenta pendiente la de fútbol creo que mañana una de las de cinco está la otra va a estar la semana que viene y el próximo es la cancha de siete de sintético que la vamos a hacer viste que tenemos un terreno ahí al costado justo así que va a haber una cancha de fútbol de siete también de sintético acá en Miraflores la verdad que estamos estamos contentos vos mejor que nadie sabés que se labura acá a pulmón sí 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 o estábamos de temprano tuvimos toda la semana empezando a hacer porque hacía mucho calor o siguiendo a la noche laburando a la noche eh agradecer a la familia digamos que es la que siempre está o el mismo David acá en en las canchas que está constantemente pendiente de cualquier problemita que pueda surgir eh y nada y a los amigos también que siempre están ese es mi círculo digamos no 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 es muy grande digamos es chico pero pero seguro y sí qué bueno Adri Adri una consulta que estábamos haciendo anoche yo le decía David está Adrián por ahí que le quiero saludar antes de irme me decía estaba te buscamos pero yo ya me había venido porque hoy había que seguir hay que seguir el lunes hay que laburar hay que entrenar y bueno eh hay proyectos de techar esas canchas de padel o por ahora va a ser al aire libre está hermoso al aire libre de noche ese buen espectáculo pero por ahí como nuestro querido Chaco que es caluroso y que yo le decía el otro día a un amigo yo ya me estoy bronceando para antes de irme a la playa si es que hay posibilidad de por ahí techarlo más adelante está en el proyecto o más que a ver estaba bronceando antes de irte de vacaciones yo nunca la había escuchado está buena eso eh sí obviamente sí eh vos sabés que 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 es caro que sale sale un montón de de dinero digamos pero sí más adelante seguramente que sí eh hoy hoy el proyecto principal es terminar las dos de fútbol cinco hacer la de siete y queríamos hacer en la esquina dos o tres de de blindex por ahora siempre al aire libre sabemos que que el sol que las temperaturas pero también sabemos que si cerramos por ahí en verano a la siesta tampoco se puede jugar a la tarde tampoco se puede jugar acá a la tardecita a partir de las seis media siete las horas están todas ocupadas digamos en el sentido de que la gente viene porque se puede jugar hasta tarde al aire libre es lindo para la noche depende del lado donde uno la vea seguramente es mucho mejor tener las techadas obviamente pero por ahora en el proyecto está hacer la de siete y hacer otra de blindex acá en la esquina digamos y con eso con eso ir ir invirtiendo no no solo en cosas materiales sino en proyectos de futuro de chicos que puedan jugar al padel y acá en Miraflores hay grandes proyectos en ese sentido Adrián ¿no pensás hacer canchas en Juan José Castelli? te pregunto porque yo viste que yo soy preguntón y tiro todas las ideas y siempre quiero más y bueno siempre que sea para el deporte ¿no pensás hacer algunas canchas también en Juan José Castelli? porque hoy por hoy si terminan dos canchas que están haciendo ahí en Nico y si vos agregás las canchas que vas a agregar Miraflores va a tener creo que como tres o cuatro tres o cuatro canchas más que Castelli porque es impresionante la necesidad de hora que hay en Juan José Castelli uno llama y no consigue hora no hay hora Sí está también en el pensamiento pero como te digo antes uno ya como que le agarró cariño entonces queremos terminar primero acá y después sí seguramente creo que Franco te había comentado que tenía ganas de hacer dos canchas ahí donde estaba en la de plaza y a mí me gusta digamos eso hasta me emociona digamos sinceramente decirte porque otro chico que fue que triunfó que venga e invierta en Castelli es lo más lindo que le puede pasar a todo el pueblo digamos esto demuestra que no tiene egoísmo no tiene nada que está pensando en decir no si yo salí ¿por qué no puede salir otro chico? ¿por qué no puede haber el día de mañana otro Franco Tropazucos? ¿por qué no puede haber cinco o diez más Franco Tropazucos? ¿por qué no puede haber tres o cuatro cinco diez, quince veinte Adrián Zenger que puedan jugar en la primera de cualquier club de la Argentina? Yo le apunto a eso digamos yo cada vez que me voy en entrenamiento con los chicos le apunto a eso le digo vamos a apuntar a que ustedes puedan llegar algún día a ser profesional en ese sentido yo con el fútbol pero ¿por qué no se puede pensar en tener dos, tres, cuatro, cinco no sé castelenses jugando ya está el chico creo que Jaime Parra el hijo también está andando muy bien hay varios el mismo Coco Rollizer con Mirko Kloster acá de Miraflores compiten en padel que están compitiendo muy bien a nivel nacional ¿por qué no pensar en un futuro de esos chicos que nos representen a todos? Por ejemplo Malena Díaz es la más linda digamos no veo la hora de que salgan diez topazucos diez enqueros diez como le quieran poner pero que salgan y es trabajarlo de chiquitos que tengan digamos vos podés decir si hay buena materia prima si no tenés las canchas si no tenés los materiales si no tenés quien te enseñe ¿cómo llegar? Adrián por ejemplo es complicado Mal de Día por ejemplo juega en el seleccionado argentino de rugby la primera es la historia de Juan José Castelli el otro día nos emocionamos juntos en el programa y lloramos un poco porque nos conseguía apoyo nos conseguía apoyo no tiene una beca y es la primera jugadora del Chaco que se ha convocado tantas veces en el seleccionado argentino de rugby femenino hay varios jugadores que fueron del Chaco yo con el hermano de ella digamos tenemos muy buena relación digamos hablábamos yo le había obsequiado unos pares de botines que lo está usando todo así que por eso te digo ahí a donde yo voy si no tenés si tenés la materia prima pero si no tenés la estructura o no tenés dónde entrenar o cómo competir es prácticamente imposible claro Dante querido te dejo porque tengo invitado ya sé le tengo a mi amigo acá de que corre automovilismo con Tilín acá estamos con Pablito que ya voy a estar hablando porque con su locura también nos lleva a la competencia del automovilismo todo el mundo estamos fanatizados con Tilín porque hay varios que corren pero nosotros por ahí nos gusta la locura de Pablito y ya voy a estar ingresando con él en el programa así que te mando un gran cariño y a veces organizamos unos partidos ahí los chicos me están diciendo para ir a Miraflor en estos días en tu cancha una noche a jugar ahí con los chicos y compartir un asado que es lo más importante por ahí compartir con amigos y charlar un rato ¿te parece? pero por supuesto siempre serán bienvenidos acá las puertas están abiertas cuando ustedes desean cuando ustedes quieren y no te olvides de la invitación del 17 dale amigo voy a hacer todo lo posible en el sexto o séptimo año que te invito bueno por esta no hay otra amigo vamos a hacer todo lo posible escuchaste lo que te dijo Luchito Zoraire que cante a través del vaso y Marito se va fíjate Luchito me conoce voy a hablar con Hernán o con Raúl alguno de esos que el primer tema que canten lo hace cuando estén que sea a través del vaso vale dale amigo te mando un gran abrazo estamos hablando hasta luego un abrazo grande Mario gracias por por la por llamar y te agradezco de vuelta sinceramente te agradezco por por venir por estar porque eso es lo que vale no solo hablar sino estar presente compartir y y competir también un poquito siempre tratamos de hacer lo posible y tratar de de ser buena persona que es lo más importante un gran abrazo amigo hasta luego Mario gracias hasta luego así lo escuchamos al querido Dante Adrián Sengen una persona excelente excelente jugador supo triunfar vino a invertir en nuestra zona una humildad terrible ojalá que muchos sean como él no es impresionante una gran persona vamos a una pequeña tanda publicitaria y ya volvemos con toda la información deportiva cuando volvamos lo tenemos el amigo Paulito Gai que nos va a estar hablando del segundo puesto que logró en el automovilismo este fin de semana invertir en deportes y invertir en educación es ahorrar a largo plazo tratemos de agregar vida a los años y no años a la vida ya volvemos y no años a la vida